Bueno, el tema que nos tocaría el día de hoy sería una práctica de algoritmos genéticos. Vamos a dejar una hoja de trabajo. La tienen que subir a la carpeta compartida. Ahorita la vamos a revisar. Pero antes quería mostrarles una implementación básica en Python que nos puede ayudar bastante con la parte de los algoritmos genéticos. Entonces, ¿se lee bien el código? Sí. Perfecto. Entonces, como acuérdense que los algoritmos genéticos se basan mucho en la parte aleatoria. Entonces, pues vamos a importar esa biblioteca de random para Python. Lo vamos a definir el algoritmo genético como una función. Esa función la voy a llamar yo a g. Y luego vamos a dar dos parámetros. Un parámetro que es n y otro parámetro que es i. Si se dan cuenta, cuando yo lo ejecuto, lo que queremos hacer es, si se recuerdan, cuando nosotros queríamos ordenar una palabra, por ejemplo, con los árboles de búsqueda, por ejemplo, yo les da una palabra desordenada y la idea es llegar a una palabra ordenada. Más o menos como funciona el 8-puzzle, solo que en vez de ser una matriz, pues es un arreglo, por ejemplo, de cuatro posiciones. Aquí el caso es revisar, por ejemplo, esto. Mi individuo va a ser, o yo lo que quiero esperar, es el 1, 2, 3, 4. Podría ser una palabra, podría ser hola, podría ser polamundo, lo que fuese, o cualquier otro número. Yo lo que ahorita quiero encontrar es el número 1, 2, 3, 4. Recuerden que yo lo que tenía que haber hecho, si hubiera utilizado árboles de búsqueda, es darles de una vez mi estado inicial, que a partir de ese estado inicial íbamos a generar por medio de muchos hijos todos los intercambios, por ejemplo, entre las posiciones izquierda, en medio, derecha. Por ejemplo. Sin embargo, yo podría hacerlo también mediante algoritmos genéticos. La idea es que se generen de manera aleatoria. Por ejemplo, si yo quisiera tener n individuos, pues esos individuos se generan de manera aleatoria y mediante operaciones, por ejemplo, matemáticas, porque como es un número, sería más dado al cruce de los individuos, pues hacer operaciones matemáticas. Si fuese individuos textuales, pues entonces tendríamos que buscar otro tipo de operación. Entonces, si quieren, vámonos a la parte de arriba. Con la parte de esta instrucción, lo único que estamos definiendo, que va a ser un arreglo, o una lista, perdón, que le voy a llamar gen, que sería por la generación. Luego necesito generar la primera generación. Lo voy a hacer de manera aleatoria. Eso significa que voy a generar cuatro individuos, porque para este caso necesito utilizar cuatro individuos. Los genero de manera aleatoria desde números desde cero hasta 9999, porque como son cuatro posiciones, entonces el mínimo podría ser cero y el máximo 9999. Entonces voy a generar cuatro individuos que no importa cuáles sean, ¿verdad? Pueden ser súper alejados de un, dos, tres, cuatro. La idea es que con las operaciones pueda llegar a ese número. Los voy a imprimir, esos cuatro valores, para ir viendo cuál es lo que se hace en la iteración. Luego el i que me van a enviar es el número de veces. Acuérdense que hay dos formas de tener un algoritmo genético en cuanto a la finalización. O lo hago por convergencia o por número de iteraciones. Cuando lo hacíamos por convergencia era porque dividíamos, por ejemplo, el promedio del fitness, compararlo con la generación anterior y si eso me da un porcentaje, pues tendría que ser, si me daban un porcentaje de 90%, pues tenía que ser siempre 90 o más de ese porcentaje. Aquí es por número de iteraciones, por lo tanto, el segundo parámetro, en este caso son 25, porque dependen las operaciones que yo utilice, pues ese sería el número más o menos adecuado de veces que necesita iterar el algoritmo para llegar a una solución. Bueno, luego entonces, itero ese número de veces. Aquí está mi segundo for, que va a iterar ese i veces. Voy a seleccionar a los dos padres. La selección de padres lo hace por torneo, igual como hicimos el ejemplo de hace 15 días. Entonces, necesito saber quién es el mejor, si el padre 1 o el padre 2. Aquí estoy comparándolo. El gen en la posición 0 de mi lista es el padre, llamémosle 1, el individuo 1. El gen en la posición 1 es individuo 2. Y ahora los voy a comparar. ¿Cómo sé cuál de los dos es mejor? Acuérdense que gen 0 fue generado de manera aleatoria, gen 1 también. Entonces, no sé en realidad qué valores tengo. Lo que sí sé es de que podría utilizar una operación que se llama la esperanza matemática, que ya lo habíamos visto también hace 15 días, que es ver cuánto me hace falta por llegar a dicha solución. Entonces, como estoy manejando números, por ejemplo, un 2, 3, 4, y sin mi número generado, imaginémonos que fuera 9, 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 9. Entonces, ¿cómo sé yo qué tan bueno es ese número? Lo único que tendría que hacer es arrestarlo. Y básicamente esa es la esperanza matemática. Es decir, agarro a N, le resto el individuo que estoy generando y voy a obtener la diferencia entre ambos. Le aplico un valor absoluto solo para no estar teniendo valores positivos o negativos, sino que todo que sea positivo, lo que me va a mostrar es la diferencia, es la esperanza matemática. Entonces, es lo que me hace falta por llegar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sería 1, 2, 3, 4, 1,274 menos 9,999, la diferencia sería el valor. Entonces, comparo. Si el valor del individuo, bueno, sería el individuo 1, que a nivel de índices es el 0, es menor que lo del individuo 2, que es gen 1, eso significa entonces que el padre 1 sería la posición 0, ¿sí? De lo contrario, significa que no fue mejor el padre en la posición 0, sino que el padre 1. Entonces, el padre 1 sería el índice 1, ¿sí? Ahí es donde yo selecciono quién de los dos padres va a entrar a empezar a hacer los cruces. Entonces, luego tengo que hacer el torneo entre 2 y 3. Entre 2 y 3 hago exactamente lo mismo, la esperanza matemática, n menos gen 2, n menos gen 3. Si la diferencia de estos con valor absoluto es menor que la del último, pues entonces el padre 2 sería el índice 2. De lo contrario, es porque gen 3 es menor la diferencia. Entonces, el padre 2 sería el índice 3, ¿sí? Solo estoy seleccionando índices, ¿verdad? Los mejores de los cuatro padres. Ahora voy a generar a los hijos. Acuérdense que habíamos dicho que la generación de hijos estaría dada, por ejemplo, por operaciones matemáticas, por ser números. Entonces, uno de los mejores operaciones matemáticas para poder encontrar hijos es el promedio. Entonces, de hecho, este es mi hijo número 1. Es el promedio que sería gen de P1. Acuérdense, P1 ya tiene quien de los dos padres, ya sea en la posición 0 o en la posición 1, es el que ganó. P1 es cualquiera de esos dos o 0 o 1, depende de qué números tenga. Y P2 sería o 2 o 3, cualquiera de los dos, el que ganó, ¿verdad? Entonces, aquí estoy haciendo a gen P1, que sería el padre 1, más gen P2, que sería el padre 2, lo sumo y obtengo y divido 2 el promedio, ¿sí? Pero ese promedio, acuérdense que normalmente me puede aparecer números decimales. Yo no quiero números decimales porque mis individuos solo son cuatro dígitos decimales, ¿sí? Entonces, por eso aplico el CAS del IN para que me salga un entero. Ya tendría mi primer hijo, que sería H1, ¿sí? Bueno, el problema de los números es de que, ¿qué pasa si yo solo tengo números muy grandes o muy pequeños? Entonces, si yo solo saco promedio, normalmente lo que va a pasar es de que va a ser una convergencia a esos números. Por ejemplo, si son números grandes, pues serían números grandes. O si solo tengo números pequeños, pues va a ser convergencia a esos números pequeños, ¿verdad? Entonces, podría tener problemas en cuanto a encontrar una solución. Por ejemplo, entonces, podría utilizar este otro tipo de operación. Yo lo único que estoy haciendo es multiplicando el padre 1 por 2 y le resto P2. ¿Por qué multiplico por 2 el padre 1? Lo que pasa es de que si solo hago una resta, lo que va a pasar es que me da una diferencia. Sin embargo, no hay una, llamémosle, variabilidad en cuanto a los números. Entonces, necesito variarlos por un número muy grande o un número que me dé, por decirlo así, un salto entre, por ejemplo, números pequeños hacia un número grande. Entonces, por eso es que lo estoy multiplicando por 2. Acuérdense que esto es a prueba y error. Ustedes pueden definir sus propias operaciones y las pueden definir. Alguien podría decir, no, yo voy a multiplicar, así como tengo aquí el hijo 4, ¿verdad? O sea, agarro a uno de los padres y lo multiplico por 1.2, solo para ver qué valores me da. Por ejemplo, este sería el hijo 4. Por ejemplo, el hijo 3, yo lo definí como la resta entre ambos. No multiplicando el primero por 2, ¿no? No está cambiando la variabilidad de esos hijos o de los que se va a generar, sino que aquí solo veo la diferencia. El problema de las diferencias es de que cuando ya tengo números muy parecidos, por ejemplo, que todos sean 1.200, por ejemplo, en ese rango, entonces la diferencia me va a dar un número muy pequeño. Me va a dar 5, me va a dar 10 o 25. Entonces, 25 comparado con 1.234, sí hay mucha diferencia. Entonces, este hijo 3, en las últimas iteraciones no me va a funcionar. O sea, no me va a servir de mucho. Por eso les decía, necesito algo que me cambie, porque el promedio siempre va a hacer convergencia a un número. Lo que necesito es que eso varíe. Entonces, por eso elijo 4 lo voy a multiplicar. ¿Sí? Recapitulando, tenemos entonces 4 hijos. Uno que sería el promedio. Otro que sería una operación matemática que multiplica a uno de los padres por 2 y le resta el segundo. El tercer hijo lo que hace es una resta entre ellos. Y el cuarto hijo, para agregarle un poco más de variabilidad a los padres, pues agarra al padre 1 y lo multiplica por 1.2, solo para tener un valor un poco más alto y que cuando empiece a aplicar promedios en las siguientes generaciones, pueda llegar a 1.2, 3, 4. Porque podría pasar que si solo saco promedios, nunca llegue a 1.2, 3, 4. Necesito agregarle esa, como les repito, variabilidad. Bueno, serían 4 hijos, pero acuérdense que mi generación lo ha definido de 4. Entonces, ahorita tendría que empezar a hacer el reemplazo. Dado que no voy a hacer ninguna mutación, pues entonces paso a hacer el reemplazo. El asunto del reemplazo es de que tengo que evaluar a los descendientes, que serían estos 4 hijos. Si el reemplazo, por ejemplo, voy a meter a los 2 padres, a los 2 mejores padres de los 4 de la generación anterior, significa que ya tengo 2 espacios ocupados. Entonces, lo único que podría hacer es agregar a 2 hijos. Pero esos 2 hijos tendría que entonces seleccionar los de estos 4. ¿Cómo los selecciono? Igual como seleccioné a los padres. La selección de los padres. Ahora voy a hacer una selección de los hijos, solo para ver quiénes son los que van a pasar. Entonces, otra vez utilizo la esperanza matemática. El valor n menos h4, eso es porque el hijo 4, quiero ver si es bueno o no es bueno. Si es bueno, entonces lo voy a sustituir por el hijo 1. Entonces, lo que tengo que hacer es comparar al hijo 4 con el hijo 1. Entonces, la diferencia entre el hijo 4 y el objetivo, que sería un 2, 3, 4, es decir, n, le saco un valor absoluto para que tenga un valor positivo, lo comparo si es menor que la diferencia del hijo 1. Si la diferencia es menor, significa que está más cerca de la solución. Por lo tanto, entonces sustituyo al hijo 1 por hijo 4. Ahí es donde le cae encima. Ahí lo que estoy haciendo es escogiendo al mejor de los dos. Entonces, si el hijo 4 sí es mejor, entonces le cae encima al hijo 1. Solo es para poder seleccionarlo. Y lo mismo hago con el hijo 2 y 3. El hijo 3, acuérdense que es una resta, al principio me puede funcionar, pero ya después no tanto. Este hijo 3 no es muy bueno. Entonces lo pongo a verificar. Si la esperanza del hijo 3 es menor que la esperanza del hijo 2, significa que el hijo 3 es buen hijo. Entonces, hijo 2 va a ser reemplazado por hijo 3. De lo contrario, si se dan cuenta, ninguno de los dos tiene un else. Lo que pasa es que va a quedar el hijo 1 y el hijo 2. Esos son como que los principales. El promedio y multiplicar el primero por 2 y restar el segundo. Esos siempre van a ser los principales. Si en un dado caso, el hijo 3 y el hijo 4 son mejores que ellos dos, pues entonces le cae encima. Entonces, ahora sí, ya tengo hijo 1 y hijo 2, como los mejores dos hijos, no importando a quién de los 4 tomó en cuenta. Entonces pasó a reemplazo. Gen 0, que sería para la siguiente generación, va a ser el gen P1, que sería el padre, el padre 1. Gen 1 va a ser padre 2. Gen 3 va a ser el hijo 1. Perdón, gen 2 va a ser el hijo 1. Y gen 3 va a ser hijo 2. Entonces puse a los dos padres al principio, a los dos hijos al final. Esto estaría un poco contrario al ejemplo que hicimos hace 15 días. Porque había puesto al mejor padre con el peor hijo y al mejor hijo con el peor padre, para que parezca como un torneo. Sin embargo, eso podría ser muy elitista. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente desordenar. Es decir, sí lo puse en este orden. Primero los dos padres, después los dos hijos, pero después esta función lo que hace es agarrar la misma lista y cambiar de posición al contenido, que serían los cuatro hijos, ¿verdad? Pues genera un desorden. Ese desorden solo me va a servir para que pueda, en la siguiente iteración, hacer un buen torneo. ¿Sí? Un torneo en el cual no importa si son entre los dos padres o entre los dos hijos. Simplemente hay un... Eso ya se nos revolviendo, ¿verdad? Imprimo esa nueva generación para ver qué es lo que está pasando y entonces de esa manera hacerlo. Vamos a empezar con la ejecución. Voy a dejar solo cinco para que no se vaya tan abajo la ejecución y veamos el resultado. Ahorita lo que voy a hacer son cinco iteraciones. Entonces, si quieren, voy a compartir la pantalla. Ah, bueno, puedo compartir también la ejecución. Esta es la ejecución de... Si quieren, lo voy a cerrar, mi juro. Permítame un momento. Aquí había hecho unas pruebas antes, entonces aparecía la anterior. No quiero que aparezcan ningún otro. Ok, ahora sí. Entonces, cinco iteraciones. Esos distintivos lo voy a hacer cinco veces. La primera, pues, es la generación que yo inicié. De a partir de esa lo voy a hacer cinco veces. Si se dan cuenta, generó 4453, pues, forma aleatoria, un 2792, un 8579, y un 6741. Si se dan cuenta, ninguno llega a 1234, porque fue generado aleatoriamente. Esa fue la generación cero, por decirlo así. Luego empiezo a iterar. Si se dan cuenta de esta iteración a la siguiente, en teoría, deberían de haber dos padres, ¿sí? Que estoy copiando. Si se dan cuenta, aquí hay un 2792, aquí está. Solo que en diferente posición, ya no está en la segunda, sino que por la forma de revolverlo, quedó en la primera. Y el 7741, ahora quedó en la segunda posición. Ahorita fue casualidad que los dos padres estuvieran juntos, ¿sí? Porque sí, hay que revolverlo. ¿Cómo sé yo que esos dos padres eran los mejores? Porque si los comparo, por ejemplo, este con este, el otro es un número 4000, está mucho más alejado del 1234. Entonces, definitivamente, 2700 será el padre. Entre el tercero y el cuarto, 8000 es mucho más alejado que el 1000. Entonces, por eso escoge el 6000. Entonces, aunque el 6000 todavía es un mal número, porque le falta mucho por llegar. Pero esos son los dos padres. Ahora lo que hace son la mezcla de los cuatro hijos. Uno de los hijos era el promedio, que probablemente está entre estos, ¿verdad? Otro es multiplicar este por dos. Me daba un 5000 y algo. y de ahí restarlo, de este. Y como es valor absoluto, entonces, ahí es donde me llega este 1157. Se dan cuenta que sí se utiliza esa parte. De ahí la resta entre ellos, que iba a dar 4000, ese era un mal hijo. Y el otro, que era la parte de multiplicarlo por 1.2, el padre 1, debería haber dado un número mucho más pequeño, como, no sé, un valor entre ellos. De los cuatro hijos, ya hicimos la comparación y esos fueron los dos mejores. ¿Sí? Ahora procedemos a la siguiente iteración. Volvemos a comparar entre este y este. El mejor hijo fue el primero, 2792. Y entre los dos últimos, que serían esos dos, el mejor es el mismo, el 11057. Y si se dan cuenta ahora, cuando nos damos cuenta que los desordenó, es porque los padres no quedaron al principio, ¿verdad? El 2792 quedó ahora en la segunda posición y el 11157 quedó en la cuarta. Casualidad que haya quedado en la misma, porque en realidad tendría que haber quedado en la segunda, ¿verdad? Así lo había dispuesto yo. Pero como después se desordena, entonces quedó así. Y ahí otra vez, agarra a esos dos padres, a este y a este, sacando los cuatro hijos, el promedio, multiplicar el primero por dos, perdón, sí, por dos y restar el segundo, y la resta entre ellos y también multiplicar el primero por 1.2. de ahí me da estos dos hijos, que son los mejores, los agrego. Si se dan cuenta, ya esos dos hijos ya van por mil, por un valor mil, aunque uno es 1.600, otro 1.900, pero necesito hacer eso. ¿Se recuerdan? En alguna de las posiciones había una resta en uno de los hijos, ¿verdad? Ahorita me puede servir esa resta, porque ahorita como que estás en una convergencia a un número mayor de 1.234. Tengo dos valores que son 1.600 y 1.900, que el promedio entre ellos me va a dar, si son 6 a 9, 6.750, por ejemplo. Entonces la convergencia va a empezar a darse a ese número. Entonces necesito rápidamente una resta. Entonces a la hora de seleccionar padres, aquí los padres que seleccionó fueron 1.635 entre estos dos, entre estos agarró a 1.157 y uno de los hijos fue la resta entre ellos, ¿sí? Entonces quedan 4.78. ¿Cómo se que es la resta? Porque es un número muy pequeño y ningún hijo hace eso. De ahí todos los demás sacan casi un promedio entre ellos. Por ejemplo, el promedio de dos padres fue este, 1.396, que se está acercando un poco más a 1.234, ¿verdad? Pero esto lo que me va a generar el 478 es, si es que funcionara para la siguiente iteración, es precisamente poder bajar ese número, ¿verdad? ir bajando poco a poco los números. Entonces de ahí hace la siguiente iteración y por último la última, ¿verdad? Aquí, si se dan cuenta, vuelve a repetir el 478, aunque no haya sido uno de los padres seleccionados. Lo que pasa es que volvió a ser una resta de los dos padres que se volvieron a seleccionar, ¿verdad? Entonces, no hay ningún asunto ahí. Por ejemplo, para este caso, si se dan cuenta, hizo una convergencia hacia los mismos cuatro números, aunque haya generado hijos diferentes, pero siempre seleccionaron a los mismos dos padres. Por eso, esta iteración es la misma que esta, solo que está desordenada, ¿verdad? El padre, bueno, uno de los individuos en la posición cero está en la uno y el del uno está en el cero y en dos generaciones abajo. Entonces, si se dan cuenta, me hace falta por llegar todavía. El número más cercano, si hubiera sido solo cinco iteraciones, es 1,157. No es 1,234, porque acuérdense que los ergonomios genéticos no son óptimos. Depende cuáles son las operaciones que yo realice. Entonces, dependiendo de eso, puede variar. Ahora sí, entonces voy a poner 25 iteraciones, que más o menos es el número que podría funcionar. Podría ser menos, podría ser más. Ahorita vamos a ver en cuanto a la ejecución. Lo vuelvo a correr ya con las cinco iteraciones. Y aquí tengo. Entonces, si se dan cuenta, como lo volví a ejecutar, tuvo que haber generado cuatro hijos totalmente diferentes. Lo mismo, volvemos a hacer la comparación entre ellos. Uno de los, entre el padre 1 y el padre 2, pues el mejor fue este. Entre los dos últimos, aunque son muy altos, uno es 5,800 y otro 7,500, pues el más cercano es 5,800. Entonces, ese tomó como hijo. Perdón, como padre. Ahora saco los cuatro hijos, que podría ser el promedio, la resta, multiplicado por 1.2, el otro, ¿verdad? Y esos serían los dos hijos seleccionados. Seleccionaba uno bien pequeño, ¿verdad? Un 177. Porque los otros que eran muy lejanos, ¿verdad? Un 5,800 es súper lejano a comparación de un 177 contra 1,234, ¿verdad? Entonces, de ahí vamos iterando. Si se dan cuenta como la quinta iteración, lo único más cercano es este, 1139. Pero ahí necesito que siga iterando para poder hacer más hijos, ¿verdad? de ahí ya voy llegando a 1,238, 1,218. Hay dos que ya casi están cerca. Al sacar el promedio de ellos, pues me va a dar un valor bien cercano a 1,272. Este, multiplicarlo por 1.2, tal vez me dio este. Este es el que está más cerca, 1, 2, 3, 1. Y así sigo, ¿verdad? Y si se dan cuenta, hasta en esta iteración encontré un 2, 3, 4. ¿verdad? Entonces aquí ya tengo a uno de los mejores individuos, ¿verdad? Que de hecho ya es la solución, 1, 2, 3, 4. Y ese valor sí es óptimo. Fue óptimo para 25, bueno, menos 5, digamos, unas 20 iteraciones. O sea que necesito 20 iteraciones para que llegue ese número. Sin embargo, si se dan cuenta, los demás números son diferentes. Entonces, la siguiente iteración es lo único que hace sacar promedios, empezar a acercarse, y empezar a hacer convergencia. Hasta la última, ya casi todos son iguales, ¿verdad? Un 1,234, hay 2, 1,233, ya hizo convergencia ese número. 1,235, un número más de la solución, ¿verdad? Entonces hay 2 valores menos que la solución, un valor más de la solución y la solución, ¿verdad? Pero no todos son 1, 2, 3, 4. Hicimos 25 iteraciones, ¿verdad? Tal vez en la siguiente iteración hubiera sacado un promedio entre estos, tal vez hubiera dado 1, 2, 3, 4 para un hijo más, ¿verdad? Entonces, si quisiera hacer una convergencia de un 95%, estaría bien difícil llegar, ¿verdad? Para esta iteración, acuérdense que cada vez que lo vuelvo a ejecutar, es probable que en 5 iteraciones llegue, o puede ser que en 20, no lo sabemos, porque depende de la población inicial, ¿verdad? Cada vez que lo vuelvo a ejecutar va a ser diferente, entonces, no sé en la siguiente ejecución cuántos va a dar, pero imaginémonos, voy a hacer 10 iteraciones más, por ejemplo, unas 35, entonces cambio ese valor aquí, voy a hacer 35 iteraciones solo para ver si hace una convergencia a ese número, ¿verdad? Lo vuelvo a ejecutar, les muestro la respuesta, y si se dan cuenta, ahora sí, pero también fue por el origen, ah, y si se dan cuenta aquí, bastantes iteraciones, hizo la convergencia al 100%, desde aquí me parece, se dan cuenta, porque cuando generó la primera generación, o la generación, llamémosle cero por el índice, generó 1805, que es un valor bastante cercano al objetivo, 1, 2, 3, 4, y 32 también es un valor cercano, a comparación de 8,000, ¿verdad? Entonces, por esa razón, rápidamente llegó, todo esto que está aquí, está de por gusto, pero en otra iteración, si hago la mitad de veces, por ejemplo, si fuera 30, son 15, en 15 a veces no llego, entonces, es la prueba y error, ¿verdad? Por eso les digo, sería mejor utilizar una convergencia, el asunto que la convergencia, hay que hacer un poco más de implementación, no es tanto como lo que les acabo mostrar, esa es la implementación del algoritmo genético simple, ¿verdad? Y hecho por nosotros, acuérdense que ya hay muchas, llamémosle bibliotecas de algoritmos genéticos que nos ayudan a ejecutarlos, pero, es de parametrizarlos, en cambio, aquí ya lo hicimos desde cero, el algoritmo genético compacto, ¿verdad? Aquí la ejecución, si se dan cuenta, hizo la convergencia de 1219 de la mitad, no encontró valores como para llegar a 1264, acuérdense, los algoritmos genéticos no son óptimos, entonces es probable que en algunas ejecuciones no me lo dé, no me dé la respuesta que yo estoy esperando, ¿verdad? Para este caso, después de 15 iteraciones, escogemos al mejor individuo, de hecho, que es cualquiera de los cuatro, entonces la respuesta sería 1219, ese sería el valor más cercano a 1234, y esa sería la respuesta, ¿verdad? Es como el ejemplo que hicimos hace 15 días de calcular el máximo de una función, a veces me puede dar que sea 35, perdón, era un valor 31, que era el máximo, pero no necesariamente, ¿verdad? Si no había mutación, nos dimos cuenta que por ser panelitistas, perdimos el 1 de medio, entonces no pude encontrar una solución para eso. Entonces, también les traigo aquí otra implementación muy parecida, solo que esta, solo déjeme buscar dónde está, aquí está, esta sí calcula la parte de la convergencia, acuérdense que no necesariamente va a dar 1, 2, 3, 4, puede ser la convergencia en otros valores que no estoy pidiendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a definir otra función que es el promedio, es para poder sacar el promedio de las generaciones, ¿verdad? Entonces, sumo, por ejemplo, la generación que sería, este sum aplica a toda la lista, entonces agarra acá uno de los elementos de la lista y lo suma, de ahí lo divido por la cantidad de, el máximo de longitud que tengo de esa lista, entonces eso me devuelve precisamente cuál es el promedio para poder hacer la convergencia. ¿Qué cosas tengo diferente con el código anterior? Esto, mi PG, que sería mi promedio de generación, sería el promedio pues, de la invocación a la función que les acabo de mostrar, esta es la comparación que voy a hacer con la con la siguiente generación, ahorita por el momento es cero, entonces porque estoy empezando, solo tengo la de la primera, no tengo otra más, eso la voy a generar hasta ahorita, cuando ya genere el reemplazo, entonces yo ya tengo eso, ¿verdad? Lo imprimo solo para ver ese valor y ahora, se recuerdan en el anterior lo que tenía era un for, un for desde cero hasta ahí veces que voy a, voy a ejecutarlo, mientras aquí tengo un while, el while es mientras cg que sería el resultado de esa, de esa, de hacer la división, ¿verdad? Entre el promedio de la anterior generación con la nueva, que sea menor que c, ¿verdad? C de hecho me lo tienen que enviar, es uno de los parámetros, es esa convergencia, ¿verdad? Por ejemplo, para mi ejecución les he mandado una convergencia del 100%, por eso le mando un 1, necesito que llegue al 100% de convergencia, eso significa que todos los individuos de la generación anterior son iguales a los de la siguiente, ¿verdad? Ese es el 100%, no necesariamente que esté la solución, ¿verdad? Luego, hago los cálculos, pt sería mi promedio de esta generación, luego cg sería la convergencia, que sería, acuérdense, arriba siempre tengo que poner el valor mínimo, por eso saco el mínimo entre la generación anterior y la nueva, y el máximo de esos, ¿verdad? Cualquiera de los dos, uno tiene que ser más grande que el otro, entonces por eso le tengo un mínimo y un máximo, el mínimo va arriba, el máximo va abajo, saco esa convergencia, de ahí igualo para la siguiente generación, el pg va a ser igual a pt para que la siguiente no pierda ese valor, imprimo esa convergencia para qué convergencia llevo y lo empezamos a ejecutar, solo voy a hacer un par de cosas, voy a quitar esto de acá, solo para que no tenga tantos hijos y pues básicamente no los voy a usar, ¿por qué no los quiero usar? Porque no quiero que haga una convergencia muy cercana, solo para mostrarles cuál es la diferencia, voy a ejecutar ahora este código, y les voy a mostrar el resultado para que vean es que es un resultado un poco extraño, vean esto, hizo la convergencia del 100%, aquí está el 1, ¿sí? Pero esa convergencia del 100% es porque toda la generación anterior es igual a la siguiente generación, no necesariamente encontró al valor, al 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Si se encuentra este valor está acá, este valor está acá, este valor está acá, y este valor pues está en la primera posición. Empezamos con una convergencia del 0%, porque no tenía con qué compararlo, en la siguiente iteración salió un 64%, de ahí un 66%, y de ahí cambió, bajó a un punto 44%, cosa que en el ejemplo de hace 15 días no nos había dado ese resultado, ¿verdad? Tener un valor menor en la siguiente iteración, pero eso se da porque aquí si se dan cuenta generamos números pequeños, entonces puede bajar, entonces por eso llegó un punto 44%, de ahí volver a subir, un punto 61%, ¿verdad? Pues ahorita ya se parece un poco más, y ahora sí llegó al 100%, pero, si se dan cuenta los valores que quité el hijo 13, el hijo 4, lo que me provocó es de que llegue la convergencia, pero con un valor no apto, ¿verdad? De hecho aquí el video más apto es este, 11,166, el que más se parece a 1,264, entonces, y solo hizo una, dos, tres, cuatro, cinco iteraciones, ahora no es por número de iteraciones, sino por la convergencia, el que tanto se parece, ahora para finalizar, pues hagámosle un cambio, un pequeño cambio, agregando a los demás hijos para que esa convergencia suceda, ¿verdad? Entonces, aquí voy a utilizar el hijo 4, si es que es mejor, y aquí utilizo el hijo 3, si es que es mejor, ¿verdad? Si no, ni lo utiliza. Hacemos otra vez el reemplazo, lo volvemos a ejecutar, para ver si se acerca un poco más. Y de hecho, como estoy usando más hijos, más variabilidad, tendría que llegar, ¿verdad? Pues aquí les muestro el resultado, ahora sí, hizo un poco más de iteraciones, llegó a una, a un 100% de convergencia, y de hecho, uno de los valores sí es 1, 2, 3, 4, ¿verdad? El valor objetivo, los demás es 1, 1, perdón, 1,232, 1,233, y paro aquí porque todos fueron iguales al anterior, ¿verdad? Pues aquí ya no cambió. Si lo hubiera hecho por iteraciones, tendría que haber puesto más iteraciones para darme cuenta que esto ya empezaba a repetirse, en cambio, todos los anteriores no se repiten, porque si se dan cuenta, aquí están las convergencias, 75%, 83%, aquí 97%, se parecía mucho al anterior, pero no tenía todavía un valor cercano al 1, al 100%, entonces, eso significa que no iba a encontrar a unos 3 patas aquí adentro, ¿verdad? Entonces, de ahí sigo, de ahí bajó un poco, vuelve a subir, queda siempre el 97%, pero no llega, ¿verdad? No se parece todavía, de hecho, eso llegó hasta acá, y como me puedo dar cuenta que se parece mucho, llegó a un punto 99%, que es casi el 100%, pero como yo le mandé el I como el 100%, que sería 1, entonces, hasta que sean iguales, entonces, ahí es donde paro, ¿sigo? ¿alguna duda de cómo se puede implementar un algoritmo genético desde cero? ¿No? Ok, entonces, continuamos, la hoja de trabajo solo es un ejercicio, y es previo a hacer el examen parcial del siguiente lunes, ahí se recuerdan, y les avisan a sus compañeros, por favor, de los que no vinieron, si es que no están todos, porque no pasé lista para ver quiénes están, de todos los que no se van a quedar almacenado, el próximo lunes es el parcial, y entra hasta algunos genéticos, desde el primer parcial lo que vimos, hasta ahorita algunos genéticos, entonces, la hoja de trabajo, si quieren, sáquenle de una vez un screenshot a la hoja para que no se vaya, no se las vaya a perder, entonces, dice, mediante los mismos genéticos, es decir, lo que hicimos hace 15 días, minimizar, y eso es algo muy importante, incluso hasta se lo subrayé, minimizar, porque no quiero maximizar, el ejercicio de hace 15 días, fue maximizar x al cuadrado, por eso sabía que de 0 a 31, la respuesta que tendría que haber obtenido, era 31, ¿verdad? porque estoy maximizando, si fuera minimizar, entonces tendría que, si fuera sido x cuadrado, mi valor, que yo ya sé que tendría que ser, es el 0, ese es el que lo minimiza, ¿verdad? Pero, ahora la función, no es un x al cuadrado, ¿sí? Es una función polinómica, eso significa que podría tener, varias, varios puntos de inflexión, entonces, yo no sé, si realmente el 0 es el mínimo, y el 31 es el máximo, no necesariamente, ¿sí? Cuando tengo una función, de este tipo, ya esos valores pueden variar, ¿verdad? Entonces, donde x puede tomar valores, de 0 a 31, si se dan cuenta, es idéntico, al ejercicio que hicimos, en la sesión anterior, siempre de 0 a 31, no hay valores más, menos de 0, ni valores más, mayores de 31, solo de 0 a 31, y lo que quiero es, que ustedes lleguen, a minimizar, es decir, que me dé el valor, de resultado, de f de x, mínimo, no quiero que me digan, que 0 es el mínimo, o sea, 0 es el valor de entrada, es la x, yo lo que quiero evaluar, es f de x, es decir, la y, la cadena, se codifica en binario, igual como hicimos el ejercicio, y tome en cuenta, la siguiente tabla, que es la que les voy a mostrar, desde un momento, que sería, la generación, si le quieren llamar, generación 0, está bien, si le quieren llamar, generación 1, también está bien, los padres, deben seleccionarse, por torneo, es decir, el mejor, entre el individuo 1 y 2, así como lo hicimos, y el mejor, entre el 3 y el 4, el cruce, se va a realizar, alternando bits, es decir, es un, cruce multipunto, porque agarro el primer bit, del padre 1, el segundo bit, del padre 2, el tercer bit, del padre 1, el cuarto bit, del padre 2, y el tercer, el quinto bit, perdón, del padre 1, para que eso sea, como que fuera un zig zag, eso es alternando bits, ¿verdad? entre ambos padres, eso es lo que, si yo empiezo, por el primer bit, del padre 1, tendría un hijo, pero si empiezo, por el primer bit, del padre 2, obtengo el contrario, ¿verdad? es el viceversa, por eso es de que dice, que genera dos hijos, ¿sí? para poder llegar rápidamente, a la solución, necesito tener una mutación, esa mutación, se da cuando, intercambio a hijos, por ejemplo, el bit 0, más a la izquierda, por un 1, igual al que hicimos, hace 15 días, ¿verdad? el primer 0, el primer 0 que encuentre, de izquierda a derecha, lo cambio por un 1, eso significa, que voy a tener 4 hijos, los 2 que hice por el cruce, más 2 de la mutación, ¿verdad? luego el reemplazo se hará con el mejor, ahora sí tengo un orden, ¿verdad? no es desordenado, es un orden, el primer individuo será el mejor padre, el segundo individuo, es el segundo mejor hijo, ¿por qué ahora digo segundo, y no digo al mejor hijo? porque parece que hay 4 hijos, entonces, el peor hijo, no va a ser el segundo, va a ser el cuarto, por eso digo, el segundo mejor hijo, o el que está en la segunda posición, de los 4 hijos, de ahí la tercera posición, o el tercer individuo, para el reemplazo, será el segundo mejor padre, que en realidad fueron, los 2 padres que entraron, ¿verdad? al torneo, el segundo es el peor, y con el mejor hijo, ahí sí, el mejor hijo que voy a obtener, entonces aquí voy a obtener, la siguiente generación, ¿cuál es el criterio de finalización? lo voy a hacer por convergencia, la razón lo voy a usar a un 85%, entre la suma del fitness, de la generación anterior, y la actual, acuérdense que hay que dejar, como numerador, a la suma menor, acuérdense que aquí también, puedo usar el promedio, puedo usar la esperanza, no importa, pero aquí voy a usar, la suma, para que todos tengamos igual, y tómenle un screenshot, también a esto, este sería, mi generación cero, mi generación uno, ¿sí? se dan cuenta, que un valor grande de X, me da un valor, pequeño de fitness, entonces, yo lo que quiero minimizar, es esta columna, el fitness, ¿sí? tómenle entonces, un screenshot a esto, y eso es lo que me tienen que hacer, si lo quieren hacer a mano, lo pueden hacer a mano, si lo quieren hacer por computadora, lo hacen por computadora, lo que necesito es, que lo suban a la carpeta, que ya tengo, compartida con ustedes, de tareas, es la tarea número 3, ¡Gracias!